Como ustedes ya saben, las relaciones amorosas en nuestro Jet Set Criollo siempre dan para hablar. Y aunque pasen los años, para bien o para mal, los viejos amoríos vuelven a ser tema obligado en la farándula. Como el poco recordado pololeo de la actriz Ingrid Cruz con el ex seleccionado nacional Nelson Tapia. A decir verdad, son pocos los que se acordaban de este romance que vivieron la actriz de Mega y el ídolo de La Roja a fines de los 90. Pero para Ingrid sí que es difícil de olvidar, y no precisamente por los momentos vividos, sino que por una muy mala experiencia. Tanto es así que ni siquiera le gustaría tener un Remember con el arquero. Escuchen lo que confesó en el Late Más Vale Tarde de Mega. Yo no sabía de esta relación. Uno se hace cargo de los muertos que tiene. ¿A ver? Sí, po. Pero jamás volvería a tener un Remember. Tuve una relación cuando chica y una relación larga. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Como dos años. Harto tiempo. Sí, pero él cometió un grave error, que fue lo único que ha hecho, que fue hablar mal de mí en televisión. Si de códigos televisivos se trata, hablar de un ex en la tele es muy mal visto, chiquillas. Y Nelson Tapia la embarró en grande. Fue en el año 2012 cuando no se le ocurrió nada mejor que ponerse a pelar a la actriz de Mega mientras se encontraba en el encierro de Canal 13, Mundos Opuestos. Y además, Nelson Tapia se va a conversar con Roca y le dice, las mujeres de la tele no son buenas. Yo no perdí hasta plata. Oye, Nelson Tapia, ¿qué le vas a poner? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí, el ex portero de La Roja se las dio de consejero sentimental y asesoró a su compañero de reality, Sebastián Roca, ya que según su experiencia, andar con una famosa era una pérdida de dinero. Eso sí, Ingrid se encargó de desmentirlo. Cariño, yo trabajo desde los 21 años. Gracias a Dios, nadie me ha tenido que mantener en la vida. Soy absolutamente independiente. Entonces fue como, ¿ah, sí? De seguro, pelar a los ex es parte del término de las relaciones. ¿O no, chiquillos? No sé si te ha tocado que alguna ex hable mal de ti. No, no, para nada. No, no, que flight. No se hace eso. Hay que quedarse callado. La verdad es que yo he tenido muchísima suerte. Creo que me la merezco. Porque yo me enamoré, no una vez, me enamoré varias veces. Y las veces que me enamoré, me enamoré de personas maravillosas, maravillosas y maravillosas. Que me amaron intensamente y que yo los amé intensamente. Personas muy decentes. Por lo tanto, tengo la mejor, la mejor opinión de cada uno de ellos. Y fíjate que fueron varios, fueron como cinco. Yo no tengo algo bueno que hablar de alguien, prefiero callar. Más, sobre todo, me cogieron si tuvieron alguna razón. Si es una mujer, si es una expareja, no es mi forma de actuar. Tengo tres ex y soy amiga de los tres. Los quiero mucho. Tengo la fortuna de tener una gran relación con ellos. Ojalá no me toque, bueno, ojalá no me toque tener más ex y me quede con la que estoy ahora. Y ojalá no me toque enemistarme con uno, pero suele suceder también. Qué feo que haya dicho algo así de ella. Yo creo que uno no, jamás debe hablar mal de una persona con la que estuvo, por la que sintió amor. Eso no se hace. Aunque ya han pasado seis años de este polémico pelambre, Ingrid Cruz, sin ser rencorosa, saca los trapitos al sol y le responde con todo a Nelson Tapia. No, no soy rencorosa ni nada de eso, pero feo, feo. Por eso amerita que jamás tenga un tatangó. La cagaste, porque yo no hablo mal de mis exparejas en público. Quizás hay alguno de los que pueda hablar mal en privado. No voy a decir que no. Hay alguno de los que he dicho, mira este desgraciado. Pero lo que haya hecho público y además con algo con plata, qué bajo, qué ordinario. Y a ustedes chiquillas, les ha tocado un ex caguinero como Nelson Tapia. Ya ahí estábamos viendo, oye, tremenda historia. Dos años y un saludito a nuestro compaginador Nelson Erices, que se pasa como esta las notas de... Sí, maravillosa. Seco. Seco, 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 seco. Muchas gracias. No hacía Nelson Tapia. Oye, ¿qué onda Nelson Tapia? Yo lo encuentro bien ordinario haber dicho eso de... Ay, qué ordinario. Más flight que muela con caries, ¿sí? ¡Ay, qué onda! ¡Sabe esa de muela! ¡Ay, nunca he tenido una caries! ¿Sabéis qué? Yo me acuerdo perfecto el momento en que Nelson Tapia estaba hablando con Roca. Me acuerdo que estaban como en el lado de... Oye, esa. No de los dos. Me acuerdo que era un mundo opuesto y estaba como en la parte donde tenía ahí todas las camas. Y ellos estaban en esa fogatita. Y me acuerdo perfecto cuando estaban hablando ese tema. Me parece mal. O sea, fueron dos años. Yo creo que si bien uno puede tener malas experiencias en las relaciones, yo siento que uno no tiene que hablar con su círculo cercano y no en los medios de comunicación. Yo creo que Nelson Tapia todavía le pica ese visito y por algo mencionó a Ingrid Cruz y ya le hicieron todo lo que es la cruz. Oye, ¿alguien tuvo algún pololo, polola que le haya... así como que haya hablado mal de ustedes, después hayan sabido que los andaba pelando? ¿Ah, no? ¿Sí? Y sabe lo que me pasó una vez en una relación de pareja que yo debería haber tenido mejor olfato porque él le había pelado a unas parejas anteriores. Claro, así como, oye, esta galla yo le di esto y le di esto. Entonces yo... Es como que eso, como que a veces uno quiere hacer la vista más gorda, está enamorada, está enganchada. Entonces le dice, no, ya, no importa. Claro, pero igual a mí como que en mi instinto más interno como que me hizo ruido eso. Entonces cuando terminé esa relación, él un poquito antes me había mandado unos regalos, no sé qué. Entonces yo dije, este gallo me va a pelar toda la vida. Y ¿sabes lo que hice? Estas empresas de que tú puedes hacer envíos, ¿ya? Le mandé los regalos en una caja que me había realizado porque así yo tenía el certificado que salía de las cosas que yo había enviado y de la certificación de la empresa. ¿Esa? Por supuesto. ¿Te las devolviste? Le devolví todas las cuestiones porque dije, no, o sea, es que para que ando pelando no me interesa tener nada de este tipo. Y hice eso para tener la certificación. Y le dije, si me pela, tú sabes que a mí me gusta siempre tener pruebas de todo. No, pero a mí me parece fantástico. Por supuesto. Entonces yo dije, voy a tener la certificación, cualquier cosa, si me pela, aquí está todo de vuelta. ¿Qué pasa, Mari? La cara. No, lo que pasa es que a mí nunca me han pelado, pero yo sí he pelado a mi ex. Sí, pero yo los pelo siempre, en realidad. Lo que pasa es que yo le dije a él que cuando yo trabajara en la televisión, él sí iba a acordar de mí. Sí, te acuerdas de mí, ¿cierto? Bueno, pero no importa porque yo no lo nombro. ¿Sabéis quién una vez hizo algo parecido? ¿Quién? Bien, me acuerdo que Jocito, a todo esto que ayer estábamos hablando de la Adriana. Hablamos también de él. Jocito, que es guapísimo, estupendo. Pero una vez Jocito me contó lo que había gastado en un año de pololeo con Adriana Barbián. ¡Feo! ¿Sabéis cuánto había gastado? ¿Quieren que te cuente o es muy feo? No, cuenta, cuenta. Ya cuenta. Es medio feo, pero entretenido. Jocito me contó una vez a mí, frente a las cámaras, que en un año de pololeo con la Adriana había gastado la suma de 30 millones de pesos. ¡No, ya! ¡Pero qué onda! ¿Qué le compró a usted bastante? ¿Cómo va a gastar 30 millones de pesos? En este viaje, cartel y cosas, la Adriana, que no se enoje. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que lo peor de todo con Nelson... ¿Qué se va a enojar a la Adriana? No, no sé, por si acaso, porque yo la quiero. Entonces... Debe estar enojada porque pensó que hayan gastado más. Ay, hombre, así como... ¡Ah, la cartela era falsa, entonces! Yo lo que digo es que Nelson lo que hace de esto... ¿Por qué esto es un tero? ¿O no? Para poder hablar con él. Tú no. Echar por tierra todo lo bueno que pudo haber hecho con Ingrid. Porque al final quizá ella tenía bonitos recuerdos, a pesar de que terminaron, de algún viaje, de algún detalle bonito. Y cuando un hombre saca eso, entonces todo vale nada. Mariela que supermata pasión. Pero además es más feo, porque el comentario, y de hecho lo vimos con Ale Valle, que lo hablaba en el episodio del 2012, que él decía que las mujeres de la televisión son malas. A raíz del caso de... No es solamente que... Ya es horrible que el Valle diga, ¿sabéis qué? Ingrid Cruz me hizo perder mucha pega. Mucha plata. Eso ya es un tema. Pero que aparte él asuma y que diga que las mujeres de la televisión son las malas, es horrible ese tema. Entonces, aparte, de partida los dos, pésima conversación la que están teniendo de manera pública. Pero asumir que todas las mujeres son malas y que todas las mujeres le van a hacer gastar un dinero adicional me parece super feo. El contexto era que Roca no era de la televisión y estaba en la relación con Mariana. Entonces él estaba, yo creo, dando un consejo. Está horrible el consejo. Ese es el contexto, pero el consejo es horrible. Y además tonto porque, a ver, si él le entregó todo eso en ese minuto. O sea, la Ingrid bien lo dice ella, siempre la hemos conocido por ser una mujer completamente independiente, trabajadora. O sea, una mujer que no necesita de nada de un hombre. Por lo tanto, o sea, yo creo que él quiso entregarle todos esos quizás viajes o regalos. Y me imagino que tiene que haber sido porque ella se lo merecía. Porque es una mujer estupenda que lo llenaría de amor, de cariño. Y él, de una forma, me imagino que innata, iba y le hacía regalos y le entregaba. ¿Por qué era porque no tenía nada más para los que entregar? Llevaba a comer, qué sé yo, no sé. Pero además, Ale, recordemos... Que conto queda como hueón. No, no, que además que, aunque ella no fuera independiente. ¿Quién? O sea, nadie te obliga, ¿no? Nadie te obliga, pero además recordemos que Ingrid sí era una mujer independiente. O sea, ella venía saliendo del exitazo que era Mar Paraíso. Yo fui su primera teleserie. Entrando al tremendo éxito donde ella ya no entró como la pajarito nuevo. Ella entró como una actriz importante, muy querida por el público, a Cerro Alegre. Donde además los sueldos, Cata, y tú que trabajaste en esas teleseries, no eran sueldos bajos. Era la época de Gloria, la televisión. O sea, y más encima, la Ingrid, su primer protagonista... ¿Quién podía llegar a ganar una actriz de la talla de Ingrid Cruz? Que fue protagonista en las dos. Como de seis millones. Es que me gana la tablar de plata, pero en esa época de más. Yo hablo, pero como seis... Sí, como seis millones, pero... Estamos hablando del 98, 99... Que seis millones de esa época. Y además a nosotros nos daban viáticos, nos pagaban todo. O sea, era de verdad la época de oro de la tele, en que ganábamos todos muchas lucas. O sea, entonces me da como risa. ¿Por qué llegamos tarde? ¿Cuántos años tarde llegamos? O sea, el cabrón le desembuchó plata. Con la Ingrid Cruz, nadie le puso el pistón en el pecho. O sea, compadre, era tu polola. Si tú le querías invitar a Dubai a comer... Bueno, mala cueva. Oye, pero... Yo creo que este gallo está más picado. Porque nunca va a tener ninguna mujer que le habrá picado tanto. ¿Quién le habrá picado tanto? Porque yo no me acuerdo que Ingrid Cruz después haya sido así como muy polola, o que haya parecido como de novio el novio. Y hablar un poco. ¿Por qué no le ha pasado? ¿Qué? Le haces un regalo en cuotas, pagas con la tarjeta, terminaste y después seguís pagando. ¡Ay, yo tengo un amigo que te pasa! ¡Ay, el refrigerador, el agua que te pasa! Yo por eso no regalo nada caro solo. Pero también tampoco pagas. A mí me van a tener algo caro. Yo tengo un amigo que invitó a su polola, a Maluma, así la entrada, más cara, más cara, más cara, más cara. Y terminó el otro día. Pero yo llamaba a Maluma y a él no le gustaba nada. Se fue con Maluma. La invitó a Maluma, todavía está pagando las cuotas de Maluma. Lo patearon y odia a Maluma y le pagaron todo loco. ¡Eso paga! ¡No, y después la polola se fue con Maluma! ¡Ahora, ¿sabes?